Buenas noches, Gustavo de Aurelio García, Parque de Maníacos. Felicitaciones por la victoria. ¿Qué cambio, no? El partido pasado a este contado, aparte de lo que corresponde a tu cara de la línea, ¿qué te pareció el partido de hoy de Brasil? Gracias. Gracias. Fue muy intenso, como lo habíamos pedido, como lo habíamos trabajado. El otro día no se nos dio, pero hoy lo estamos conociendo. Yo no voy a poner excusa, pero hoy que ganamos, hay chicos que vinieron hace tres días, cuatro días. Entonces, a veces es difícil. Nosotros tuvimos 12, 14 días para conocernos, para ponerlos bien físicamente, que todavía no están físicamente bien. Por eso tenemos que cuidar a muchos chicos. Tenemos que ir cuidando. Porque tenemos partidos seguidos, y estos partidos son partidos intensos, que tienen que sacar resultados sí o sí. Entonces, ir cuidándolos desde a poco. Entonces, dentro de cuatro días jugamos de nuevo. Y después jugamos con San Lorenzo el viernes, y después el lunes jugamos con Rosario. Entonces, se hace difícil. A mí no me gusta poner excusa. Por eso le digo hoy que gané. Y se hace difícil. Es difícil encontrar la idea. Ellos estaban jugando a un sistema. Nosotros queremos implementarle otro. El jugador, los pobres, sube y sufre cuando cambian de técnico. Pero bueno, ellos hoy entendieron la intensidad que tuvo el equipo. Corrimos, corrieron todos. Metieron y jugaron. Bueno, cuando tuvimos la pelota también. Supieron jugar. La verdad que estoy muy contento. Muy contento. El chico es nuevo. Vaso hace cuatro días, cinco, que está con nosotros. Jugó un partidazo. Sosa, que si bien yo sabía que él había jugado de central en River. Hizo también. La verdad que estoy muy contento. De Juan Fretari. Todos. Yo pienso todos. Puse una predisposición. La verdad que es todo de los chicos. Porque después ellos, buen pie tienen. El buen pie tienen. Si nosotros le damos esa intensidad, sabemos que la ventaja que le podemos sacar a los otros equipos es el pie que tienen los chicos. Tienes un Humphrey, un Rocher, un Lolo cuando se ponga bien, bien, también. Si tenés muchos chicos y tenés buen pie, y bueno, la verdad muy contento. Muy contento y muy contento por la gente. Que como lo dije el otro día, ¿no es cierto? Los jugadores tienen que contagiar de adentro. No la gente de afuera. Para los jugadores. Y hoy me parece que, hoy estuvieron, no sé, hasta que siguió cantando, después terminó partido, pero porque vieron que un equipo tiraba. Capaz que no la recuperábamos, pero lo corríamos hasta bajo la cama. Y la verdad que estoy muy contento, feliz, porque, bueno, mi Racing ganó. Muchas gracias. Hola, Gustavo. ¿Ya? Hola. Tomás Cantor en vivo para Racing de Alma. Yo te quería consultar por Agustín Almendra, por el partidazo que hizo. Y a su vez, ¿por qué no lo vimos ante Unión? Y si la salida de él tuvo que ver algo de cansancio o algo táctico del partido. Gracias. No, primero te voy a decir, no, los tenemos que estamos cuidando. Es decir, iba a sacar a... Juanfer también lo quería sacar yo. Tenía que sacarlo. Después de Zucurini también, ¿viste? Porque vos pensás que hay muchos chicos que están que hace muchísimo que no juegan. Entonces, estos partidos, si nosotros queremos ser intensos, no podemos aflojar nadie. Si uno me afloja todo lo que trabajamos, se nos va. Entonces, por eso, íbamos a ir haciendo los cambios. Lo mismo que Solari. Solari está jugando un partidazo. Pero, si lo dejás capaz, ¿viste? Lo dejás haciendo esos minutos porque fue ir y vuelta, ir y vuelta. Hizo un partidazo. Y también, un jugador que uno va cuidando. Y yo se los dije a ellos, vamos a jugar todo. Todo tenemos que estar al 100%. Lo importante hoy para mí es poner a los jugadores al 100% físicamente. No estamos. No estamos ni en un 70, capaz. Hay chicos que no están ni en un 70. Pero bueno, sin los huevos de jugar. El otro día, Conti vino así a tres días. Perdón, disculpen si dije una mala palabra. Soy así. Conti vino hace tres días. Y yo, después del partido, le agradecí. Porque no todo, no cualquiera te juega. No cualquiera te juega. Todo puede jugar bien. El pibe quiso jugar. El pibe me dijo, no, Gustavo, yo vine a jugar. Y seguro que le falta un montón todavía. Sosa hace cinco meses que no juega. Seis meses. El Loro Miranda todavía cuánto hacía que no juega. Un año. Entonces, hay que ponerlos bien, hay que ponerlos bien físicamente. Hoy lo mío está poniendo físicamente porque lo que queremos nosotros de este Racing, se los dije, ir a buscar todo y ser un equipo intenso, un equipo que podés ganar y empatar o perder. Pero que sea un equipo que deje todo entre el campo de juego. Gustavo, buenas noches. Agustín Derech, estamos en vivo para Somo Racing. Bueno, recién justamente hablaste un poco de intensidad. Le fui preguntando a los hinchas cuál fue la diferencia con respecto al Racing del partido anterior y muchos me dijeron cambio de actitud, cambio de esquema, más intensidad. ¿Cuál fue el cambio mayor que se vio con respecto al partido pasado y cuál es el sello distintivo que vamos a ver del Racing de Gustavo Costas? Lo más parecido a esto quiero. Seguir mejorando esto. Lo que más queremos es seguir mejorando esto, que estén los chicos, ir a presionar arriba. Hoy presionamos arriba. El otro día íbamos a presionar y nos salían como nenes de la escuela. Entonces, pero hoy los chicos hicieron una presión barra. Salimos, ganamos. Lo había salas corriendo y a Martín, a Roger mismo. Todos dejaron todo. Todos dejaron todo. Y con respecto a la actitud que yo la otra vez dije, para que no la tomen mal, si mis jugadores no le decían, yo digo, la actitud no faltó la actitud, es porque yo soy el problema, porque yo no le llego a los jugadores entonces. No sé si me entiendo lo que quiero decir. No es que los jugadores no apoyen la actitud, no. Si a los jugadores le faltó algo dentro del campo de juego, el culpable soy yo. Quiero que quede bien claro eso. Soy yo. Los jugadores. Pero hoy los chicos lo demostraron. Que fuimos un equipo más compacto. Atacamos, atacamos todo. Cuando teníamos que defender, defendíamos todo. Los delanteros bajaban, corrían, recuperaban pelota. Fue muy intenso. Y bueno, es como está el fútbol argentino hoy, porque vos ves los partidos y si no tenés la intensidad, se hace muy difícil. Gustavo, acá Ricardo Ucci para Radio Cadena 1. Estamos en vivo. Consultarte, estabas hablando de que no están todos bien físicamente. Sumada a las lesiones, ¿afecta esto, esta programación que hizo la liga de fútbol de tantos partidos seguidos? ¿Complica en parte esta poner al 100% todos los jugadores? Si está, sí el campeonato. ¿Qué voy a decir? Sí, complica. ¿Para qué? Y sí, para ponerte bien, sí, pero por lo menos, por eso nosotros cuando fuimos armando este tipo, no quería que nos pase lo que pasó recién el año pasado. ¿Entendés? Tener dos por puestos, dos por puestos y que compitan entre ellos y cuando, bueno, si te lesionás, bueno, va a haber otro que te va a hacer lo mismo. ¿Entendés? Por eso buscamos. Nosotros queremos por todos y sabemos que esto pasa. Pasamos con todos los defensores, después. Se le agarraron, pues esto pasa, se agarra un defensor, el otro, el otro. Bueno, gracias a Dios pudimos acomodar, pudimos acomodarnos, pero yo ahora veo que tenemos que, claro, para ponerlos bien es muy difícil, es muy difícil y aparte que necesitan jugar después, si vos lo podés bien físicamente, después necesitan partidos, ¿entendés? Porque hace mucho que no tienen que jugar, pero el mejor ritmo después, que lo ponés bien físicamente, es jugando. Por eso digo, tiene que estar todo al 100%, porque tenemos muchos campeonatos, tenemos muchos partidos seguidos y van a jugar todos, porque nosotros vamos a tratar, nos vamos a, es decir, vos ponés que yo jugador en dos días, tengo que cambiar cinco, seis, si quiero ser un equipo intenso, si quiero ser, porque si no, no lo puedo lograr, y yo le explico eso a los chicos, yo soy muy claro con ellos. Por eso tiene que estar todo preparado, tiene que estar todo preparado, todo cuidarse, acostarse temprano, venir mañana de nuevo a entrenar, y bueno, comer bien, alimentarse bien, eso es importante. Gustavo, Toti Pinto para el show de Racing, estamos en vivo. Recién hablabas, ¿no?, de tus declaraciones en la conferencia de prensa, que algunos la tomaron, ¿no?, como que fueron algunas muy duras contra lo que fue, ¿no?, la autocrítica, ¿no?, que hiciste ante Unión. Yo lo dije. Sí, entonces hoy, en primer tiempo, como... Sí, entonces hoy te pregunto cuáles fueron las virtudes, ¿no?, que le ves a este equipo en comparación a lo que mostraron en el partido ante Unión. Mirá, técnicamente, nosotros tenemos muy buenos jugadores, y técnicamente sabemos. Lo que le di, es con la intensidad que jugaron hoy, metido en el partido, anticipamos, anticipamos todo. Lo que nos hizo Unión a nosotros el otro día, lo que hizo Unión, sabíamos, lo que pasa es que hicimos 20, 25 minutos y nos ahogamos. Y después, por eso decía, uno tiene que saber manejar los tiempos, tengo que tener gente ahí como Sucu, Sosa, Vaso, que abre. Porque en el momento, nosotros hicimos 20 minutos que habíamos, lo habíamos planificado así, de ir y meterlo a ti en un arco. Y pienso que sí, y salió todo barro, viste que a veces hace las cosas y sale, a veces no. Pero bueno, esta vez salió, y tratamos de ser muy intensos, y bueno, tenemos que seguir con eso, con esa mentalidad. Gustavo, Lisandro Sant'Angelo para Radio Mitre, te quiero consultar por este cambio de esquema, que habías analizado en la previa, para colocar esta línea de 3 barra 5, y si también eso, de alguna manera, lo defensivo, te ayudaba a acompañar un poco más a Roger Martínez con la inclusión de Maravilla, justamente. Claro, como con 2-9. Sí, porque vimos, tenemos 2-9, y el otro día, para el partido también con Unión, habíamos hecho una línea de 3, pero mentirosa, por el sentido de que jugaba Sosa delante de los Stoppers, no atrás como hizo hoy, y creo que no nos fue para nada bien. Después cambiamos en el segundo tiempo, pero el primer tiempo era. Y hoy también, es una línea de 3, también mentirosa, porque después Solari era jugar mano a mano con Sacheminio. Es decir, a veces después nos quedamos con 3, a veces nos quedamos con 4, porque Solari iba permanentemente. Pero bueno, lo hicieron muy bien. Eso que no tuvimos mucho, eso, por eso, creo, es todo de los chicos, porque esto lo practicamos muy poco. Fue que tuvimos, dos días para practicarlo, y no al 100%, porque había chicos que habían jugado y no lo pudimos practicar al 100%. Y por eso digo que hoy es todo de los chicos, la verdad que se merecen, la verdad, todos los elogios. Gustavo, acá Lucas Veloci para Somos Racing. El partido pasado remarcaste lo de la actitud y recién dijiste que parte del culpable fuiste vos porque no le pudiste llegar a los jugadores. Justamente, hoy parece que sí le llegaste a los jugadores. ¿Qué fue lo que trabajaste en este corto tiempo para que hayan jugado el partido que jugaron? Sí, también tiene que ver las características de los jugadores también, porque hoy Sucu tiene más de marca, Sosa lo pusimos atrás y bueno, la verdad que fue un partidazo, bueno, jugabazo. Y a veces tiene, cuando vos planificás, a veces yo dije, me equivoqué, me equivoqué, porque capaz tenía que haber puesto jugadores que estaban más al 100, que estaban mejor físicamente que otros, entonces fue mi culpa, yo lo admito, yo cuando me equivoco soy el primero que me pego solo. y me equivoqué capaz en elegir los jugadores, a veces, porque uno, a veces necesitás estar al 100% en el fútbol argentino hoy. En el fútbol argentino no podés hoy estar ni a un 90, hoy debes estar al 100%, porque es muy intenso, vos ves los partidos, yo ves los partidos, más allá son buenos, malos, es una intensidad, te corren hasta tu casa, te corren. Y a veces no te dejan jugar, por eso nosotros si tenemos esa intensidad, nosotros tenemos buen pie, tenemos muy buen pie, por eso de Roger, de Juanfer, nosotros sabemos, y nosotros tenemos que aprovechar eso. Gustavo, ¿cómo estás? Pablo Batistera para Esperanza Racingista. Te quiero consultar por la decisión de utilizar a Sosa como central. El otro día lo hizo como volante y hoy le tocó hacerlo en la última línea. ¿Cómo lo viste? El otro día lo vi muy bien y yo lo vi muy bien. La verdad que es un chico también para elogiar, porque hacía cinco meses que no jugaba un partido. Y el otro día jugó el otro día y jugó hoy. Juego el 90 otro día, 90. Y yo sabía, yo sabía que lo sabía hacer. Esto no es que improvisamos. Yo hablé con el chico, yo sé que en River jugó, jugó de central, y si vos ves el partido del otro día, tiene una visión de juego espectacular. Por eso hoy jugó, tranquilo, yo pienso que ni jugó y constantemente anticipaba, armaba la línea enseguida, no quedó mal parado nunca, la defensa no quedaba parado nunca. La verdad que es elogiable. Hizo dos partidos muy buenos. Gustavo, buenas noches. Minka y la Zaja te habla para fútbol a pleno. Bueno, el primer partido Juanfer fue muy criticado, sin embargo hoy salió y fue Juanfer completamente diferente que en cada jugada que hacía los hinchas de Racing se volvían locos. ¿Cómo trabajas en la semana con un jugador así para que haga el cambio rotundo que hizo? Gracias. Y uno está, yo soy muy de estar despegado a los jugadores. Hay jugadores que necesitan más mismo que otro, hay que estar encima. A veces son 25, es difícil mimarlo para que estén bien todos, pero no. La verdad que Juanfer es siempre. Yo le dije que esté conmigo ahí porque vamos a lograr muchas cosas y te necesito. Es un chico buenísimo y lo demuestra y un jugador bárbaro. Que puede jugar mal, puede jugar mal. Como nos tocó el otro día que fue toda mi equivocación mía. pero Juanfer pienso que la gente de Racing se va a enloquecer con Juanfer. De a poco ahí se va. Hoy estaba muerto porque jugó en los 90, lo iba a sacar porque estábamos menos mal que estaba porque si estaba bien. Si estaba bien. Lo que pasa es que es difícil, jugábamos, hacía mucho calor, estaba pesadísimo. yo también estaba muerto. Pero bueno, la jugada de Juanfer hay que estar encima de él y sacarlo mejor de él porque tiene mucho para darlo. profe Gustavo aquí. Buenas noches María Fernanda Millán para el diario BASCOLOMBIA. Bueno, ya que venía hablando de Juanfer y elogiando su juego y todo, si tuviera que definirlo con una sola palabra, calificarlo con un adjetivo, ¿cuál sería? Y por otro lado, si se sabe algo o hay algo preliminar sobre la lesión de Roger. No, lo de Roger más por precaución, sentí ahí más por precaución. Por eso, es lo que te decía yo, lo decía antes al principio, que hay chico que es difícil, por eso teníamos el miedo ese, de que se nos, al no jugar muy seguido los chicos tenían mucho tiempo se podían lesionar. Pero bueno, gracias a Dios fue más por precaución y lo de Roger me dijiste Juanfer una palabra y son esos jugadores que no son, no parecen terrestres, no te voy a decir una palabra, tengo una frase, no son terrestres, cuando juegan el pase, la pelota que le pudo a Roger también, que fue un cabezazo bárbaro a todos, la platicamos todos, pero se la puso ahí y Roger fue bárbaro también, fue un golazo en cierto, pero te tiene un pase un pase que vos, yo estando a veces en el entrenamiento que estoy al lado de él no me doy cuenta que iba a ser ese pase, es increíble. Dos últimas preguntas. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Leandro Sápara, cae la gran pasión, felicitaciones por la victoria. Quería preguntarte sobre Bruno Zucculini, primero cómo lo viste físicamente porque fue un tema principal en la semana y después quería preguntarte sobre la cinta de capitán tras la salida de Arias, si fue decisión del equipo o decisión tuya. ¿A vos te parece que va a ser decisión mía o de lo que uno ve? Se la merece. Es decisión de Racing. Son gente que, ¿cómo le vamos a, vamos a, yo voy a tomar una decisión de poner la cinta de Azucu, la tiene que poner solo, ahí, cuando salió Arias. Así que, bien, muy contento estoy. La verdad estoy muy contento porque venía y veíamos viéndolo, porque yo sinceramente el otro día cuando fue al banco no estaba para entrar porque el médico, porque yo quería que esté, porque yo sé que él quería estar y si íbamos a, si hubiese hecho un partido distinto que, por ejemplo, como el de hoy, los últimos cinco minutos lo iba a poner porque él quiere jugar, quiere estar. Es un hijo de Racing. Así que, tenemos que, ahí, y bueno, y nos hizo muy bien también. Es decir, hay gente que habla, contagia, yo no lo traje solamente como jugador, sino también yo, pues sé que él me pudo ayudar mucho con los chicos, con los más chicos, pues tiene un sentido de pertenencia muy grande y, y, pues yo quiero al lado mío. Gustavo, acá, Luca de Jesús, acá, yo de los grandes, Splendid 990. El tema del esquema, teniendo en cuenta que Racing va a jugar un partido cada tres días, ¿lo vas a adaptar de acuerdo a los soldados que vas a tener partido tras partido o vas a intentar defenderlo con varios intérpretes? Gracias. Qué difícil. Vamos a ver, ahora, vamos a ver. Nosotros vemos mucho también el rival, cómo podemos lastimarlo. Nosotros sabíamos que hoy, si dejamos a Juanfer libre, uno tiene que buscar cómo Juanfer puede estar libre y recibir en un fútbol tan intenso. Entonces, vamos viendo, vamos viendo cómo podemos hacerlo. Después, tenés que ver el rival, cómo va a jugar. Hoy sabíamos que ellos jugaban con línea de cinco, de tres y pusimos, tratamos de poner a Solari para tener a Sánchez Viño atrás, no que se nos venga él, sino que con tres más a Solari. Entonces, uno va analizando el rival, ¿no es cierto? Lo va viendo y a medida. Después, lo que yo, no me caso con ninguna, con ningún sistema. Yo me caso con mis jugadores nada más. Lo que tienen que tener mis jugadores es la intensidad, de nada perdida, ninguna pelota, de estar en equipo corto. Después, pues, con cuatro, con tres, con dos. Después, después lo va manejando a medida de cómo se te va, a qué rival vas a enfrentar. Pero, lo que tiene que tener equipo es mucha intensidad.